Sacarías Estás en sintonía con el futuro DJ Tom La próxima producción Reventando y destrozando la competencia Perdón No tenemos competencia Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Luego sus pasos acercarse Veo la puerta abrir Es el vestido como carne Saban hasta el sol Cortinas de sed Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en Caracama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga de nieve Que mañana te vas Y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió la ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que lo sientes por mí Que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota Ella no va a decir que te adoro Que aunque fue bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? ¿Cómo vas a dejarme después de haber sido luna en mi cielo? Después que entiendes que tanto te quiero ¿Cómo pretendes que pueda olvidarte? Quiero entender Quiero entender pero ¿Cómo entender? Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? Mi amor por ti Era claro como el sol de la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Y yo y yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía no le he podido olvidar Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Un sentimiento de amor Un puro sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad Ture mi piel Te busco para decirte que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Para ti Lo máximo Productions On the building Monomita buena Aquí yo te canto Porque tú a mi vida Le pusiste en canto Mi vida era triste Llena de amargura Y tú la llenaste Toda de dulzura Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llena de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Tú llegaste a mi vida Y como acto de magia Se fue la tristeza Y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre Contigo a mi lado Para estar contigo Siempre enamorado Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llena de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Sacarías Ferreira Para ti Acércate Que quiero hablarte Dame un segundo De tu tiempo Escucha de mi vida Triste Que amargo Es este sufrimiento No llores No llores al mirar Mis ojos Es la lluvia Que está cayendo Ya ellos Han llorado Todo Sin ti el dolor Ha sido eterno Yo sé bien Que eri tu vida Me fui cuando más Me amabas Inocente creí En unos ojos Fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado Nunca me he olvidado De tus besos Siempre has sido parte De mi vida Perdóname Siendo muy cierto Por mi Me he sufrido Pero también Te di cariño No me abandones No te pido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Siendo muy cierto Por mi Me he sufrido Pero también Te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Muchos cansan Y yo Estás en sintonía Con el futuro DJ y todo Lo máximo Producido A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan Del amor Y sé que es La gloria Que es un Con un divino Que lo impuso Dios Y yo Me pregunto Si eso es Tan hermoso Porque tengo Que sufrir Si yo te amo Tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas A mí? Si yo entrego El alma En cada beso Que doy ¿Por qué Me traicionan? ¿Será que la vida No guardo Para mí Un amor Verdadero? A veces Quisiera Renunciar El amor Pero es Que no puedo No pierdo La esperanza De un día Escuchar Que yo soy Tu dueño No pierdo La esperanza De un día Escuchar Que me digan Te quiero Tu dueño De poder Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero si es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Por una mentira mi amor se fue, se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño a vos Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Yo sabía que ella no quería irse hombre Porque le daba nada más posición y nombre Seguirás mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Y yo solo el que vela las noches puede ver las estrellas Música Y yo Lo máximo productions on the building Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocados El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Esto es exclusivo para el piberonmusic.com Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Música Y yo Ellos cansarán Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que me alejaron de mí Ella no lo ha elegido Ella no lo ha elegido El que no sabe de amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido El amor que le profeso siempre irá conmigo El amor que le profeso siempre irá conmigo Sin lograr su objetivo Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo No, 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 no La amor es matters No, no Na, 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 mami chula tú y yo nos vamos a desacatar Con una sola no te genesis Me pones heavy, me pones pa' ti Ay, baby, ven, ponte pa' mí Tú y yo con genesis, nos ponemos happy Con una sola no te genesis Me pones heavy, me pones pa' ti